Tú me hacías tan feliz cuando eras mía Y yo, por todo mi amor, yo te di pasión Pero me traicionaste Y yo, nunca pensé que fueras tu rey conmigo Porque tú eres tu voluntad Y yo tengo que sufrir Tú, nadie como tú, me hacías tan feliz cuando eras mía Y yo, por todo mi amor, yo te di pasión Pero me traicionaste Y yo, nunca pensé que fueras tu rey conmigo Yo, nunca pensé que fueras tu rey conmigo Y yo, nunca pensé que fueras tu rey conmigo Yo, nunca pensé que fueras tu rey conmigo Porque tú eres tu voluntad Y yo tengo que sufrir Esta noche estás conmigo Entre mis brazos Y todo es tan lindo Cuando te tengo a mi lado Yo sé que estás pensando En el que se fue En vez de pensar en mí Yo no te dejaré No sientes tus ojos Cuando me beses El que te ama Está junto a ti Está junto a ti No fijes que seas Tú y salvante No cierres los ojos Y ríame a mí No sé que tú lo amabas Profundamente Profundamente Quiero que tú me ames Igualmente Más sigues en el pasado Olvidarás Piensa en este momento Piensa en este momento Que te lo voy a amar No cierres los ojos Cuánto me beses El que te ama El que te ama Está junto a ti Que te ama No cierres los ojos Y ríame a mí No cierres los ojos No cierres los ojos No cierres los ojos Tu eras mía completamente Pues eso era lo que creí Mas me engañaste tan fríamente Pues eso era lo que creí Pues eso era lo que creí Pues eso era lo que creí Si con mil mentiras me has dicho Y ni siquiera debes saber Que echaste todo a perder Ya no puedo más contigo Ya no basta de tus sueños Entrigados Ya no soporto más tus mil mentiras No puedo más contigo 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 ¡Gracias!